El Ejército Nacional tomó la decisión de levantar los puestos de control de las diferentes vías del departamento de Arauca, porque al parecer los militares se han vuelto vulnerables por la permanencia en el mismo lugar. Se harán nuevas tácticas. Los soldados profesionales en su historia muertos. ¿Por qué? Porque los soldados se volvieron vulnerables. Y la efectividad del control, de la sorpresa, pues se acabó porque todo el mundo sabía que hay soldados en Puente Quinae. Todo el mundo sabía que había soldados en la Y de Betoyes. Entonces ahora los retenes son móviles. Y eso le ha incomodado a algunas personas. ¿Y por qué le ha incomodado a algunas personas? Porque ya no saben dónde están los soldados. Porque los soldados aparecen en un lado y desaparecen en otro. Y para algunas personas es importante saber dónde mantiene el policía, saber dónde mantiene el soldado para poder hacerle la oreja. O esperar a que el soldado se acueste a dormir porque sabe que está siempre en Betoyes. Espérense que ellos se acuesten a dormir en algún momento. Y ahí sí, apenas ese control se levante, pues por ahí pueden pasar todo lo que está pasando en el departamento de Arauca. El comandante de la VIII División del Ejército Nacional, el general Mauricio José Zavala, dijo que en el centro poblado Flor Amarillo permanece el comandante del batallón general Navas Pardo. Entonces no hemos perdido los controles sobre la vía. Eso es una mentira. En este momento está el puesto de mando del batallón Navas en Flor Amarillo, donde normalmente entran los carros arriba para Botalón a cobrarles la extorsión. Ahí está el coronel comandante del batallón Navas con un puesto de mando y más de 70 hombres ejerciendo control ahí. Tengo el puesto de mando de otro coronel en Betoyes, donde también ejerce control con otros soldados profesionales. Igualmente, sobre la vía se han incrementado el pie de fuerza. El alto oficial confirmó, que en la capital araucana se incrementó el pie de fuerza con las fuerzas especiales antiterrorismo. Como lo hicimos con la intervención que estamos haciendo aquí en la cabecera municipal de la capital del departamento. Movimos tropas de otras áreas, movimos vehículos blindados, no porque tengamos temor de lo que pasa en el departamento, no. Porque los soldados cada vez que salen al malecón a hacer sus patrullas con la policía se vuelven vulnerables al fuego del otro lado del río. Y el otro lado del río yo no lo puedo controlar porque es otra república. Entonces, para proteger a nuestros hombres, traímos unos vehículos blindados para que fortalecieran la necesidad sentida que tenía la capital del departamento de Arauca en el tema de seguridad. Y pienso que, termino su pregunta ampliándolo un poco más. Pienso que los resultados han sido importantes. Mire el tema de la incautación de clorhidato y cocaína y de marihuana creepy, que afecta lo que más les importa a ellos, que son sus finanzas ilícitas. Dos, hace más de 10 días se capturó, gracias a un trabajo juicioso en nuestra Policía Nacional, a alias El Flaco, que venía de Venezuela, pagado con viáticos y demás por la estructura décima para causar unos homicidios dentro de la cabecera municipal en esa disputa que tiene entre criminales. En esa disputa que hay entre criminales. En esta operación participó la Fiscalía General de la Nación, en donde se incautaron gran material probatorio de este cabecillas de las disidencias de la FARC. A ese individuo, gracias a un trabajo de la Fiscalía General de la Nación, se le incautaron elementos muy valiosos, que permitieron ver que ya había perpetrado tres homicidios dentro de la cabecera municipal y ya iba a cometer otro más. Pienso que, y eso también se logró, gracias a la denuncia de la población civil, hace poco, en un consuelo de seguridad en Casanare, un funcionario público me decía que la población civil a veces no denunciaba por falta de confianza. Y aquí se los he dicho en varias oportunidades. Hoy en día usted, para colocar una denuncia, no necesita colocar la cara. Estos medios de comunicación nos permiten mandar un mensaje sin ir a reunirse con nadie. Mire, está pasando esto. Informen, informen, ojalá la policía, ojalá el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la Fiscalía tuviera ojos en todas partes del municipio. Pero pienso que de la mano de la población civil podemos ser mucho más fuertes y mucho más contundentes. El Ejército Nacional mantendrá las operaciones en todas las carreteras del Departamento Arauca con el fin de garantizar la seguridad a las personas que transitan.